Bien. Ahora, hoy lo que quiero ver es un poco continuar con la idea de qué es un ART-1 en términos de estructura cerraica. Luego de esto quiero hacer una simulación de este concepto llamado ART-1. Y luego agrego una aplicación del ART-1, muy concretamente a una serie muy particular, que será la de serie de pasajeros transportados en el mes. Bien, entonces, solamente para recapitular, donde estamos en este punto es aquí, y nos estamos diciendo que un proceso ART-1 era de la forma más o menos así. Lo que hicimos era Y, subíndice T, es igual a 0, más A1 de YP-1, más un término de ART UDT. Bueno, déjame ver si ocupe Y o X. Ah, no, ocupe X, perdón. La clase pasada ocupe X. Muy disculpen. Voy a reescribir esta ecuación. Bueno, estoy ocupando X, entonces, voy a reescribir esta ecuación. Vale, entonces decía, XT es igual a 0, más A1 de XT, menos 1, más UDT. Donde básicamente es una ecuación en diferencia de primer orden, y le estoy agregando únicamente un término UDT, que es un proceso estocástico puramente aleatorio. Entonces, lo que estamos diciendo es que UDT cumple las siguientes características. Su valor esperado es igual a 0. La varianza de UDT es igual a una constante que llamamos sigma cuadrado. Esto garantizaba, por un lado, una cosa que le llamamos homocerasticidad. Es decir, el término de error es homocerastico a lo largo de la muestra, sin importar de qué tamaño sea la muestra. Y por último, no menos importante, es que la coherencia de cualquier término de error UDT, UF, es igual a 0 para todo C distinto D. Es decir, no hay autocorrelación serial. ¿De dónde viene el concepto de serial? ¿De qué es de seriación? Es decir, dentro de la... Como estamos hablando de un objeto que es el mismo, pero observado en diferentes momentos del tiempo, entonces lo único que estoy diciendo es que la autocorrelación no existe entre la información de la serie en este momento con la serie en otro momento. ¿Sí? Entonces no hay seriación en la información observada, al menos en este componente UDT. ¿Vale? Una de las cosas que vamos a buscar es que esta autocorrelación, al menos para el objeto llamado XT, no para el objeto UDT, tenga ciertas características que en un momento voy a iniciar. ¿Vale? Entonces, bien. Bueno, una de las cosas que discutí la clase pasada es que si hacíamos una sustitución, por ejemplo, iniciando con una ecuación en X1, lo beneficiamos exclusivamente y si íbamos sustituyendo, llegábamos a una solución, que la llamamos de esta manera. Dicimos esto era X de 0 igual a A0. Más la suma desde J igual a 0 hasta este momento T, de A subíndice 1 elevado a la J, de U de T menos J. ¿Sí? Entonces, esta expresión llegué haciendo una sustitución iterada, del, digamos, de la ecuación de arriba, utilizando cada uno de sus componentes. Es decir, empecé con X en el momento 1 y la fue sustituyendo y llegué a esta expresión. Esa es la forma larga, ¿sí se acuerdan? Esa es una forma que introdujimos cuando hicimos las soluciones de ecuaciones en diferencia de primer orden, lo cual significaba muchísimo trabajo en términos de cómo solucionar este tipo de ecuaciones. La manera en que lo hacemos ahora es simplemente hacer lo siguiente. Es decir, bueno, ¿cómo lo podemos, cómo podemos dar un tratamiento similar a este, a este tipo de problemas? Bueno, utilicemos el operador restarro. Entonces, digamos que tenemos que X de T es igual a 0 más A1 multiplicado por L de X en T. Entonces, ya cuando aplico L a X en T, lo que estoy haciendo es restagarro, entonces estoy restresando X en T más U de T, ¿Vale? Entonces, simplemente lo que hice fue aplicar el operador restarro. Ahora lo que voy a hacer es, voy a pasar del lado izquierdo el signo igual, todos los que son en términos de X de T. Y si agrupo esto al final de cuentas me queda como una cosa, o sea, como 1 menos A1 por L de X en T igual a 0 más U de T, ¿Vale? Sí, ¿No? Sencillo hasta ahí, ¿No? Vale, entonces, el operador restarro es un operador lineal que abre sumas a que escalar y que entonces, digamos, que está ahí no he velado ninguna regla del operador restarro. Lo que hago ahora es que lo puedo despejar. A grosso modo, esta especie de componente del operador restarro estará lo que en modelos más adelante llamaré polinomio característico. Es decir, este componente que está aquí me definirá cómo es el polinomio característico, si ustedes se acuerdan. En este caso, es un polinomio de grado 1, por lo tanto tiene solo una raíz. Entonces, la raíz es simplemente un valor que me permita que este A1 menos 1 de igual a 0, entonces es simplemente decir cuál es esta raíz, ¿Vale? Ahora, la raíz, me decía ciertas características de estabilidad. ¿Cuál era la característica de estabilidad en este modelo? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la condición que daba estabilidad a la trayectoria de largo plazo de una ecuación como esta? Exacto. Que A1 fuera en valor absoluto menor a 1, ¿Vale? Que tuvieran la densidad menos 1 a 1, ¿Vale? Esa es, digamos, la única condición de estabilidad que le estoy pidiendo aquí. ¿Vale? Ahora, operemos un poquito este objeto. Este objeto, si lo seguimos operando, entonces lo que tendríamos sería simplemente X en P es igual a A0 sobre 1 menos A1. No sencilla, no voy a poner L. Y la razón es muy sencilla. A0 es un objeto que no depende del tiempo. Entonces, no le importa cómo esté el tiempo, simplemente va a ser 1 menos A1. ¿Sí? Más U de P sobre 1 menos A1 por L. Y a él sí se lo dejo en términos de L. ¿Por qué? Porque 1 sí depende del tiempo. ¿Sí? O 1 sí es un objeto que depende del tiempo. Entonces, bien. Ahora, ¿Qué es lo que puedo hacer con esta expresión? Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que los objetos que son muy parecidos a 1, entre 1 menos A1, son en realidad la expresión de una serie infinita de qué cosas, de qué objetos son. Es decir, ese objeto lo podríamos expresar como A0 por 1 más A1 elevado a la 1 más A2 elevado a la 2, más, 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 así, hasta infinito de hecho. A1 más U de P que multiplica A1 más A1 por L, de hecho, A1 más, voy a continuar abajo para no entenderlo más hacia allá, de A1 al cuadrado L2 más, así, hasta infinito. Sí, lo único que estoy haciendo es una operación en reverso. Si ustedes se acuerdan, esta serie, la serie que voy a subrayar ahora en rojo, es una serie que cumple con que A1 es menor, perdón, y puse A2, pero es A1. Aunque A1, si A1 es en valor absoluto menor o igual a 1, perdón, menor a 1, este, entonces, esta serie converge a la expresión que está justamente arriba. ¿Sí? Es una cosa que demostramos por ahí de la clase 2, 3, si no mal recuerdo. ¿Vale? Bien, ¿dudas está aquí? ¿No? Bien. Entonces, noten cómo es que este amigo, que está aquí, el, digamos, el segundo componente que está afectando a A1, es un objeto que sí va a modificar, digamos, la información de UDP, sin embargo, en términos del operador restarro. Entonces, ¿qué es lo que básicamente tenemos? Si ustedes multiplican a UDP por L, por A1, bueno, aquí me faltó el subinitio 1, perdón, aquí me faltó el subinitio 1, este, entonces, lo que van a encontrar es que en realidad es expresión, esta expresión al final del día la podemos recibir de la siguiente manera, este amigo simplemente quedará como A0, sobre 1 menos A1, más la suma, desde J igual a 0 hasta infinito, ¿de quién? de A1 elevado a la J, por UDP menos J. El mismo objeto que teníamos arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que en el objeto que tengo arriba, estoy diciendo que hay un momento T, hasta el cual me voy a detener, pero en el objeto que tengo abajo, estoy diciendo que es la suma infinita. En términos generales, lo que estoy diciendo es que, si yo tengo un autoregresivo de orden 1, entre más larga sea la trayectoria, se deberá parecer más a esta expresión, y entre más corta sea, en realidad se deberá parecer más a la expresión anterior. ¿Sí? Eso es básicamente lo que estoy diciendo. ¿Vale? Bien. Hay una cosa que no voy a abundar mucho en la clase, para no consumir un poquito como el tiempo, podemos construir funciones de quién es la varianza y quién es la covarianza de las cosas que son de la forma XT, que son del tipo R1. Por ejemplo, que son de la forma XT, igual a 0, más A1, XT menos 1, más UDP. Este tipo de objetos tienen valor esperado, podemos calcular su valor esperado, podemos calcularle varianza, podemos calcularle covarianza. ¿Vale? Entonces, si construimos esos objetos, que son varianzas o varianzas de estos tipos de objetos, lo que encontraríamos, si ustedes revisan un poquito, sus notas, es al final que pueden construir una cosa que se llama función de autocorrelación. Y la función de autocorrelación, es simplemente la división de quién es gamma en tau, sobre gamma en cero. Es decir, la covarianza que existe hasta un momento tau, digamos que entre la partición de la serie, entre un momento hasta T y otro momento hasta T más tau, y dividido entre la variante. Si continuamos un poquito con el análisis de esta expresión, que abunda en las notas, digo, no quiero como entrar ahí, porque en realidad no es el objeto como de la clase que teoricemos mucho al respecto. Se los dejo un poquito por si tienen curiosidad sobre cómo se llega a esta expresión. En las notas está como la construcción específica de esto. Van a llegar a que esto es igual a A1 a la tau. Y básicamente lo que quiere decir es que la información que existe correlacionada entre la serie en el momento T y la serie en el momento T más tau, es simplemente una fracción o una potencia del coeficiente A1. Lo cual es analógico porque simplemente por cómo está hecha la serie, digamos el proceso, es XT es igual a cero más A1 por XT menos 1. Entonces, ¿cuánta de la información que está en XT menos 1 le aporta a XT? Bueno, A1. Exactamente A1. Entonces, ¿cuánta información está correlacionada? Bueno, está correlacionada en términos de A1. Ahora bien, ¿cuánta información existe entre XT y XT menos un momento tau? Como en mi expresión que tengo aquí abajo. Ah, bueno, pues simplemente es A1 elevado a la tau. Suena a los 1. ¿No? Hasta este punto. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vale, buenísimo. Entonces, nada más como nota, y echenle un ojo a las notas para esta construcción, no la abundo aquí. Esta no voy a seleccionar, no se preocupe. Pero sería interesante que le echaran un ojo cómo llegar a esta construcción. ¿Vale? Entonces quiero entrar un poquitito a la práctica de cómo son estas objetos. ¿Vale? Entonces vamos a R, ¿no? Ahora. ¿Vale? Entonces, en el Photoshop tengo clase, ahora les digo, vamos a trabajar con clase 4. ¿Vale? Entonces vamos a R. Y vamos a trabajar con clase 4. Clase 4, lo que voy a hacer es simplemente vamos a trabajar con una cosa que es un proceso autoregresivo de orden 1, un R1. Y vamos a simular cómo se comportaría un R1 bajo diferentes escenarios. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué tipo de libros voy a necesitar? Voy a necesitar esta. Voy a necesitar GPLOT 2. DIPLAYAR. Un lector de XT. En realidad no para esta parte de la clase, pero sí para la siguiente parte de la clase. Y un látex, un XT. Es básicamente para hacer expresiones en términos de látex. ¿Vale? Bien. Entonces, llamamos a las bibliotecas. Ahora bien. Recordemos, ¿Cómo es un arguno? Es de esa forma. Si ustedes pasan el cursor sobre esta expresión, en realidad se debería de ver. Y bueno, cuando imprimamos el objeto, este HTML, se debería de ver esa expresión en términos matemáticos. Bien. Ahora, necesito hacer alguna, un set de cosas, bueno, un set-up del objeto que quiero modelar. Voy a modelar un objeto que va a tener A0 igual a 5, A1 igual a 0.9. Entonces ya estoy cumpliendo la primera condición de estabilidad, que es que A1 esté entre menos 1 y 1. Entonces ustedes pueden modificar el A1 como quieran. ¿No? Pueden poner menos 0.9, menos 5, 0.5, con lo que quieran. Entonces, la única condición para que les salga un proceso convergente o estable en largo de tiempo es que el A1 sea mayor que menos 1 o menor que 1. ¿Sí? Pueden experimentar, si quieren pueden poner otro número para que vean qué resulta. Si quieren explorar un poquito más. ¿No? Luego, mi condición inicial va a ser la siguiente. Mi condición inicial va a estar dada por la razón que guarde A0 entre 1 menos A1. ¿Sí? Esa es mi condición inicial. Ahora, ¿Cuántos periodos voy a simular? Voy a simular mil periodos hacia adelante. ¿Vale? Entonces, botamos esta línea. Bien, ahora definamos como un data frame donde vamos a ir guardando lo que generemos. Entonces, voy a generar un objeto que voy a guardar en un data frame que se va a llamar x-t. Entonces, lo que voy a hacer es tomar la función que se llama data.frame que lo que genera es un data frame con una columna. La columna va a tener como nombre tiempo y esta columna de tiempo va a ser una sucesión de números enteros desde el 0 hasta el 1000. ¿Por qué era del 0 hasta el 1000? Porque yo definí que t era 1000. ¿Sí? Entonces, creamos este objeto y ya lo que lo tengo aquí, ¿No? Entonces, esta es mi, la columna se llama tiempo y si ustedes navegan aquí y bajan hasta abajo van a encontrar que este es el view. ¿Vale? Bien. Ahora, este, ¿Qué comando utilicé? Utilicé el view para que muestre el data frame. ¿Sí? Bueno. Ahora, veamos, vamos a simular algo. Entonces, siempre que hacemos simulación podemos optar por dos caminos. Podemos dejar que esto sea puramente aleatorio en términos de los posibles números aleatorios que puede generar R o podemos dar una trayectoria específica. Si decidimos la segunda opción, utilizar una trayectoria específica, vamos a utilizar el comando para, para, para establecer cuál es la, digamos, la expresión de números aleatorios o la familia de números aleatorios que queremos. yo voy a crear una familia de números aleatorios que esté asociado con la constante 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ustedes pueden cambiar si quieren eso. En este momento esa constante está ahí para que a todos, todas, todos los que estamos aquí nos salga exactamente lo mismo. ¿Vale? Sí. Ahora, bien, ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar una normal y la voy a repetir más un veces. Entonces, voy a, digamos, voy a hacer extracciones de una normal, T más un veces, con una normal con media cero y variante cuatro. Entonces, ¿Quién es esta normal? Es UDT. Si ustedes se acuerdan, si me regreso a mi pizarra, si me regreso a mi pizarra de OneNote, les dije, ah, bueno, UDT tiene ciertas características. Y dijimos, UDT va a ser un muchacho que es donde está. Aquí está, que va a tener media cero y variante constante. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy generando. Este, este objeto tiene media cero y la varianza va a ser, constante va a ser 16. ¿Sí? Vale. Y eso lo voy a guardar en UDT. Y luego voy a mostrar otra vez el data frame para que veamos cómo va a estar. ¿No? Entonces generamos este y le damos Run. Entonces ya tenemos una columna con puros UDT. Entonces, cada uno de esos puntos es como si fuera ese choque estocástico llamado UDT. ¿Vale? Bien, ¿Dura? ¿Aquí? ¿Todo claro? No. Bueno. Ahora, bien. Vamos a hacer una pequeña gráfica. Bien. ¿Se acuerdan cómo era nuestra solución de, del proceso de la trayectoria digamos que seguíamos para el... Bueno, déjenme un segundo. ¿Vale? ¿Dónde está? Sí. Bien. Antes de eso, nada más, para vermos cómo se ve la gráfica de UDT. Nada más rapidísimo porque me falta hacer algo. Entonces, ejecutamos esta línea y ya está, ¿No? Simplemente estoy utilizando una función GGplot muy sencilla. Le estoy diciendo que los datos están en XP. Le estoy diciendo que las características de X y Y, simplemente X es igual al tiempo y Y es igual a UDT. Entonces, voy a graficar el proceso estocástico. Eso es lo que estoy graficando aquí. ¿Qué características o qué otros elementos le estoy dando a GGplot? Algunos muy sencillos. Estoy graficando en una línea de, digamos, de tamaño punto 5. Entonces, la línea es de tamaño punto 5. Si la quieren más gruesa pueden cambiar este punto 5 por otra constante, uno, dos, tres, lo que ustedes quieran. Y el color que estoy utilizando es Dablo. Sí, entonces, un azul oscuro. Bien, ¿Qué otras características les estoy dando? Quiero que utilicen el eje de las X como label, tiempo, y en el eje de las X como label, quiero que utilicen, noten eso, P, hablo paréntesis, U, guión, JT. Y ese objeto que está ahí es una expresión que va a interpretar como un objeto de látex. ¿Sí? Entonces, en lugar de aparecer U de T, simplemente va a aparecer la forma, digamos, o la expresión interpretada por látex de U de T. ¿Vale? Entonces, sí. Esa es la que viene de la biblioteca que yo... Exacto, de la biblioteca que utilizamos al principio, ¿No? De la que les dije, vamos a utilizar una que va a estar basada para la biblioteca. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora bien, ¿Qué tema vamos a utilizar? Vamos a utilizar un que va a tener un título con tamaño 11, un subtítulo con tamaño 10 y digamos que un caption que es como la nota con tamaño 10. ¿Vale? El H de John es simple... si no se agrava, eso es lo mismo. Vale. Ahora sí, veamos ahora qué le pasa a esta... ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer una... Voy a convertir mi serie a objetos que estén en términos de... Que sean una serie de tiempos. Entonces, voy a utilizar el comando TS. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la línea 54, si ustedes recuerdan, ahí estoy definiendo dos cosas. Estoy definiendo que este objeto es multivariante. Entonces, todos los objetos en conjunto que son pasajeros nacional, pasajeros internacional, vuelos nacionales, internacionales, todos, son unos objetos series de tiempo pero multivariante. Es de cuatro series. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí le estoy poniendo algunas cosas. Le estoy diciendo que inicia en 2001. Es decir, en 2000 enero. Si alguien, por ejemplo, quisiera que la serie iniciara en marzo, tendría que poner 2005. ¿Sí? ¿Cómo más 5? Alguien me había preguntado esto. Creo que la clase pasada, ¿verdad? Vamos a decir esto. Vale. Luego, ¿Dónde está? ¿Y dónde termina? Termina en 2021. ¿7? En realidad no. Eso está mal. Termina en 2022. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vale. Bien. Entonces, la frecuencia es mensual. Por eso le pongo frecuencia 12. Luego, aquí abajo también tengo que cambiar este es 2022. Sí. También aquí tengo un error. que es 2022. ¿Sí? Déjenme corregir esto rapidísimo. 2022. Sí. 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 Ya. Bien. Ahora. Bien. Entonces, veamos algunas características de la información que tengo aquí. En la línea 54 tengo la información, o tomo los datos tal cual, y los vuelvo a serie de tiempo. En la línea 59 hago lo mismo, pero para pasajeros transportados en el metro. Pero en la línea 64 y en la línea 69 lo que hago es tomo el logaritmo de esa serie. Entonces, ustedes pueden convertir objetos a series de tiempo directamente de la tabla o aplicarles una transformación como yo la estoy haciendo aquí, que es aplicar una transformación logarítmica. Cualquiera de las dos es válida. ¿Cuál es la diferencia o por qué a veces es importante tomar el logaritmo y a veces no? Bueno, la razón es muy sencilla. Bueno, son dos razones. La primera es que los logaritmos suavisan muchísimo las variaciones de la serie. Entonces, una vez que uno toma el logaritmo de una serie, los cambios son menos abruptos. Ese es uno. Y la segunda razón es que si llegáramos a tener que tomar una diferencia, acuérdense del operador delta, si le tomáramos la primera diferencia a la serie, ¿Cómo deberíamos interpretar lo que resulta de ese operador? Lo deberíamos interpretar como variaciones porcentuales. Bueno, variaciones, en realidad no porcentuales, sino variaciones. Entonces, es decir, cuando la serie está en diferencias logarítmicas, se puede interpretar como una diferencia porcentual. Eso es lo que está todo. ¿Sí? Entonces, a veces es importante tomar los logaritmos por esa razón. ¿Va? Bien, entonces voy a ejecutar esta línea y voy a tomar aquí la variación. Esa es la manera que pueden hacer ustedes una variación. Lo que hago es tomo el logaritmo de los pasajeros y luego tomo la función lag y le digo reságalo un periodo. ¿Cómo sé que es un periodo? Porque le estoy poniendo lag, k igual a 1. Es decir, reságalo un periodo y toman el logaritmo y este objeto va a ser una serie de puntos totales. ¿Vale? Bien. Ahora voy a ejecutar este chunk. Ya tengo mi serie y vamos a hacer las gráficas. Entonces, lo que voy a hacer aquí es graficar simplemente las series con un plot. Esa es la manera como lo haríamos con el plot de R o las funciones de plot de R tradicionales. Simplemente la función plot con un mail que es un título para la gráfica y ya. Y con una definición de color. Estoy haciendo tres gráficos. Lo que estoy haciendo es tomar los pasajeros del metro, luego tomar los pasajeros en su versión logarítmica y los pasajeros en diferencias. ¿Sí? Bien. Vamos a navegar cada uno. Estos son los pasajeros tal cual, tomados sin hacer ninguna transformación. Entonces así se ve la gráfica y ya hemos conversado sobre esta caída y este repunte porque ocurre. Y luego ¿Qué le pasa si lo tomo logaritmo? Si le tomo logaritmo noten cómo se suaviza más como que se compacta las variaciones. Ahora ¿Qué pasa si le tomo diferencias? Se ve así. ¿Sí? Entonces ya son variaciones. Entonces la pregunta que uno se puede hacer en este punto es bien. Si yo muestro esta serie como un AR1 lo primero que tengo que entender es que los AR1 en general los autoregresivos solo sirven para casos en los cuales la serie es estacionaria. Entonces pregunta si yo les dijera cuál si les preguntara cuál de estos tres escenarios de serie considero que podría ser estacionario. ¿Por qué el tercero? ¿Por qué necesitamos este plano? Sí quitamos el efecto de la media pero digamos que en general cuál es nuestra definición de estacionariedad que tiene no que tiene una media constante ¿No? Y una varianza también constante entonces de los tres de los tres cuál parece que tiene media constante y varianza constante parece que solamente el último de hecho media porque varianza no por estos rompimientos que están aquí ¿Cómo cómo vamos a solucionar estos rompimientos que están aquí? Luego los vamos a introducir con DOM esa es la razón por la que existen las DOM para solucionar este tipo de rompimiento ¿Vale? Ahora bien veamos entonces ahora hagamos un plot es otro plot que también es otra forma de mostrar los mismos datos pero ahora de esta manera ¿No? Que los podemos apilar así si queremos mostrarlos de esta manera y ahora bien estimemos entonces un autoregresivo de orden 1 ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera primero la voy a estimar con la serie en niveles es decir voy a tomar la serie sin ninguna transformación entonces voy a utilizar la función Arima en la línea 127 tengo la función Arima la función Arima si tenemos dudas de cómo utilizarla acuérdense siempre podemos ir a la consola le ponemos signo de de interrogación y le ponemos la palabra Arima y nos va a responder con la información de qué es lo que necesita la función Arima entonces dice que el Arima necesita bueno es un objeto que modela series de tiempo entonces Arima necesita un objeto X el objeto X es ustedes se fijan aquí abajo en donde dice argument X es una serie univariable ¿Sí? entonces esta función solo sirve para procesos univariados ¿Sí? definidos como series de tiempo por eso necesitamos el famoso TS ¿Sí? entiendo que ahora ha evolucionado muchísimo esta función y que incluso podríamos introducir X sin necesidad de haberla aplicado en el operador TS pero tengo mis dudas al respecto entonces sería cosa de cómo explorar luego viene Order y con Order tenemos que definir podemos definir tres cosas cada una de las entradas que están en Order es un vector se puede tener siempre le introducimos C para decirle que son vectores entonces es un vector que va a tener 0L 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 ¿Sí? ahora ¿En qué significa estas entradas 0L 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 significa que por default el arima lo vamos a modelar si yo le digo que valores introducir aquí en este que voy a sobre ya por default va a modelarlo como un arima sin el componente que aquí primero sería cuántas veces cuántos autoregresivos necesitas incorporar el segundo componente indica cuántas diferencias va a hacer y el último componente es cuántas medias móviles va a introducir entonces este objeto arima no solo modela ar los ar son por eso la palabra arima porque las primeras dos letras significan autoregresivos luego y habla de integración o de interés pero es más bien cuando tenemos que diferenciar y ma se refiere a medias móviles pero no he visto ninguno de esos últimos dos objetos lo único que he visto son los ar ¿Sí? entonces para utilizar luego vienen otras otras opciones que son pisonal por ejemplo si queremos hacer una descomposición de la estacionalidad de los series si queremos x-rec si queremos introducir variables exógenas a la regresión también lo vamos a hacer ¿Cuál es la variable exógena más común que solemos introducir en los arimas o en los armas o en los ar las domas ¿Sí? Lo vamos a introducir aquí y otras cosas que vienen aquí que son no necesariamente vamos a ver durante este curso el método por ejemplo normalmente podemos utilizar máxima verosimilitud que es el del medio y es como el más común ¿Vale? El método de optimización que es básicamente el método que va a seguir para la optimización numérica es un BFGS que es básicamente un Newton-Raphson modificado ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Ah sí el orden primero es van cuántos componentes autoregresivos luego el siguiente es cuántas veces se diferencian y el último es cuántas medias móviles incluidos ¿Sí? En este momento en esta clase solo voy a modificar el primero ¿Sí? Entonces por eso voy a poner en la línea 327 lo que voy a hacer es voy a tomar Paxmetro que Paxmetro es un objeto que ya es serie de tiempo y le estoy diciendo que el orden que va a necesitar es el siguiente es uno es un autoregresivo de orden uno en cero no quiero que hagan ninguna diferencia y en cero el siguiente cero no quiero que incluya medias móviles y el último el método es máxima veracidad ¿Sí? Bien entonces podemos ejecutar esa línea solamente con control enter y está aquí abajo el resultado entonces lo que me dice lo que arroja es esto dice utilice digamos que lo que estimé fue un un arma una rima perdón con las misionesas características y dice este es el coeficiente este es el a1 este es básicamente a1 en términos de mi ecuación entonces si me voy a mi ecuación si me voy a mi bueno ese sería este componente a1 ¿Quién sería este que aquí sería lo que en R se llama intercepto entonces el intercepto es ese a0 este 4.74 ¿Vale? a1 y a0 ¿Sí? Entonces este a1 que estimé aquí ¿Es cable? ¿Sí o no? ¿Qué piensas? Sí porque a1 me salió menor en valor absoluto menor a 1 entonces a1 me salió entre menos 1 y 1 3.88 quiere decir que esto es que cuando yo simule este bueno cuando tome este a1 y lo proyecte en el largo plazo va a tomar una trayectoria convergente no va a explotar eso es lo que está diciendo es a0 ¿Vale? Ahora bien en la siguiente línea viene este que es básicamente la abreviación de standard error los errores standard y básicamente lo que me ayudan es para identificar si tanto a1 y a0 son estadísticamente significativos ¿Cómo si se acuerdan de su clase de estadística ¿Cómo sabíamos si un coeficiente es estadísticamente significativo? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Perdón? No lo escuché hasta acá ¿Perdón? Sí básicamente la hipótesis es que el coeficiente sea el distinto de 0 ¿Pero cómo lo solucionamos? ¿Cómo hacemos ese test? Básicamente me voy a ir a mi a mi guano entonces aquí necesitamos introducir un test es decir lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿A quién es lo que necesito es introducir? Mi hipótesis nula es la siguiente mi hipótesis nula es que a1 es igual a 0 mi hipótesis alternativa es que a1 es distinta de 0 ¿No? Esa es la manera de probar si el coeficiente a1 es significativo Ahora bien ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de dos maneras con una prueba t o con una prueba z La prueba t funciona para la prueba t es básicamente tomar el coeficiente a1 menos 0 y dividirlo entre el error estándar ¿No? que es equivalente a una z que es igual a 1 menos 0 entre el error estándar ¿Cuándo ocupo una z y cuándo ocupo una t? Si es tamaño de muestra y cuál es la otra condición Bueno si es por tamaño de muestra tendría que ser menor a 30 datos ocupo una t ¿No? Para muestras pequeñas para muestras grandes ocupo una z Esa es una condición ¿Cuál es la segunda condición? La variante se ha conocido exactamente entonces aquí se supone que conocemos la variante en z y aquí en t ¿Vale? La más importante de todas es por el teorema de límite central que entre más grande sea la muestra va a converger esto a una z ¿Sí? Entonces que tiene que ver con la primera pero en este caso particular lo que yo hice fue estimar a través de un método de máxima verosimilitud cuando ocupo un método de máxima verosimilitud ¿Cuál es el estadístico que debería ocupar? El z porque asumí que había una distribución implícita en el proceso que era una normal básicamente entonces voy a ocupar un z entonces tomo la división de a1-0 entre el error estándar y verifico mis tablas de la normal ¿No? ¿Cuáles son los ráncords para saber si la hipótesis nula la acepto o si rechazo la hipótesis nula ¿Se acuerdan? ¿Cuándo una acepta? ¿Cuánto es? 1.Q ¿Se acuerdan de su tabla? Si ustedes ven su tabla y ven su gráfica de la normal ¿Y quién es el valor que está aquí? 1.96 ¿No? Suponiendo un alfa de 0.05 ¿Vale? Entonces lo que hago aquí simplemente es tener verifico tomo la división de coeficientes del error estándar y la regla de la verdad es que si la división me da algo mayor a 2 ya es significativo ¿Y por qué? ¿De dónde viene ese 2? Del 1.96 porque redondeamos ¿No? Esa es la razón ¿Sí? la posibilidad que están no podiendo considerar mandarle el error estándar y se dé un valor que era 1 pero ya está la siguiente ¿Así? ¿Cómo podemos considerar eso sin nada más que no? Sí Sí podría ser Sí podría ser O sea lo que tú dices es como el ar 1 es decir el como el punto 88 y le sumo el error estándar ¿No? Pero entonces ahí lo que lo que implícitamente estás utilizando es el teorema de Echevichef pero lo que dice el teorema de Echevichef es que digamos la versión coloquial del teorema de Echevichef lo que dice es que para que más o menos tengas el 95% de los datos ¿No es cierto? Sí como el 95% en un normal es más o menos dos veces la desmisión estándar ¿Sí? Y ese 2 ¿De dónde viene otra vez? En la tabla normal Pues todo más o menos te conecta Entonces será más bien en realidad tomar dos veces este y ver si esto llegaba superaba el 1 es básicamente ¿Sí? Multiplica este por 2 y no porque eso se va a ver el punto 4 y esto va a llegar a 90 y No, no es el caso ¿Vale? ¿Más dudas? Buenísimo ¿No? Ah sí, me regreso a mí H0 es igual a que A1 es igual a C Esa es la prueba de hipótesis contra la alternativa de que A1 es distinto de C ¿Sí? Y nada más para que se acuerden también por ahí como lo mencioné el teorema de Chebyshev dice que es una cosa muy de dedo o sea es que si tú tomas tomas una variable aleatoria X y le sumas más o menos dos veces la desviación estándar más o menos en este intervalo que se genera tienes como el 95% de los datos cuando es una norma eso es lo que dice más o menos la versión coloquial del teorema de Chebyshev ¿Vale? En realidad para cualquier variable aleatoria es cerca del 70 y algo 75 más o menos ¿Vale? Bien Eh Bien Veamos ahora la serie de diferencias porque ya estamos consumiendo mucho tiempo Bien Entonces nos vamos ¿Cómo hacemos un una serie de diferencias? Tenemos dos maneras de hacerlo La primera manera de hacerlo es como está en la línea 149 y tomamos la serie de diferencias o sea tengo par de L metro ¿Sí? Pues tomé las pasajeros pero la versión diferente a logarítmica y lo modelé como un A1 esa es la forma 1 La forma 2 es tomar el Arima tomar los pasajeros en su versión logarítmica pero introducirle un 1 en la segunda entrada del Arima ¿Sí? Y veamos por qué son diferentes Bien Entonces ejecutemos primero la primera línea Así se ve digamos el modelo con la línea 149 Me da un menos punto 161 lo cual sigue siendo convergente o estable Ahora veámoslo como si hago la segunda versión que le digo a los a la misma tú toma la diferencia no la voy a no la voy a hacer yo Bien Lo hago y noten cuánto me dio Casi el mismo valor De hecho creo que el mismo me da Pero cuál es la diferencia entre este y el modelo anterior ¿Se acuerdan? Aquí me falta quien El intercepto ¿No? ¿Qué es lo que pasa entre utilizar la digamos la función directamente introduciéndole el 1 o no introduciéndolo La razón por la que yo no les recomiendo que directamente introduzcan el 1 es que para el software el arima cuando ustedes le ponen el 1 ahí está implícitamente está diciendo o está asumiendo que el modelo que están ustedes queriendo probar es uno que está con media cero Y cosa que no es cierto Porque si nos vamos a si nos regresamos un poquito si vuelve a ejecutar la línea 149 en realidad el intercepto me sale y ciertamente casi cero me sale .3 veces cero o nueve pero no es exactamente cero Entonces esa pequeña cosa diferente eso es lo que cambia entre un modelo y otro Mi recomendación ocupe la versión de la línea 149 ¿Vale? Si ocupan la versión de la línea 151 también con la segunda que el software va a asumir que la media es cero Esa es la diferencia ¿Vale? Bien Ahora entonces yo por eso voy a ocupar esta versión de la línea 143 Lo voy a guardar en un objeto que se llama R Pax de Nmetro Luego voy a imprimir ese resultado Voy a utilizar la función N y ahorita les explico por qué es importante y luego la media de un objeto que está dentro de ese objeto llamado R que son los residual Ahorita vamos viendo paso por paso Entonces primero hago el cálculo del objeto R Noten como aquí en el environment se crea un nuevo objeto que se llama R Pax de Metro ¿Sí? Si ustedes lo abren tiene todos estos objetos Todo esto compone este objeto llamado R Bien Ahora voy a imprimir rápidamente este resumen Ah bueno si imprimo el resumen se imprime lo que ya conocíamos Pero si le doy Name me dice Ah fíjate que el R contiene todos estos elementos Tiene coeficientes Tiene la varianza Tiene la variación las variaciones de los coeficientes No me acuerdo qué es más Ahí se los debo Y esta es la versión block de likelihood de la verosimilitud El cistero de la caixa que luego vamos a conversar El modelo ARMA completo Los residuales Este es el que a mí me interesa Los residuales Si este es un R1 Es decir Si la diferencia de pasajeros del metro de verdad es un R1 Los residuales deberían ser ¿Cómo? Estacionarios con media cero ¿Sí? Eso es lo que dice mi modelo teórico Me regreso a mi modelo teórico Entonces Si de verdad los pasajeros se comportan en el metro se comportan como un AR1 Es decir tienen una estructura como lo que tengo subrayado aquí en rojo Quiere decir que el muchacho VT los residuales se comportan de forma estacional en un ruido blanco ¿Sí? ¿Duro? Ok Vale Entonces se comporta como un ruido blanco Entonces esa es la razón por la que hacemos es esa cosa que le llamamos pruebas de diagnóstico Lo que estamos haciendo es testear valga mi mi apachín como probar si es que de verdad este amigo UDC se comporta como un ruido blanco eso pero eso lo vamos a hacer más justo más adelante Vale Entonces ahora aquí lo que voy a hacer voy a tomar los residuales y voy a hacer el plot y aquí se ve el plot de los residuales ¿Sí? Bien parece que están centrados en cero nos faltan más elementos pero parecería que sí cumplen con que están centrados en cero lo que no podemos garantizar es que sea un ruido blanco porque tiene estos quiebres que están aquí al final que tenemos que corregir ¿Vale? Y esto es lo que vamos a hacer más adelante ¿Vale? Hasta aquí quiero dejarle el error no sé si tengan alguna duda ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?